El ingeniero Nelson Chuy agradeció la consideración y estima de la comunidad educativa del Colegio Santa Cruz en Medio Mundo, donde acompañó a 18 niños de la promoción Gotitas de Amor. El líder de la familia manifestó su compromiso con las madres y los niños, pues este binomio es la prioridad del milenio, cuidando la salud física y emocional de ambos. Sabemos que la formación de los niños es precisamente de los 3 a 5 años, y mucho depende de la alimentación y de la formación que hayan tenido para que mañana sea hombre de bien. Pero para eso también requieren del trabajo y del esfuerzo mancomunados de los padres, conjuntamente con los profesores. Porque el trabajo y el esfuerzo, y sobre todo lo que ellos hacen, también mucho depende de la formación que ustedes le den a su hogar. La familia es lo más importante en la vida, y la familia la integran ellos conjuntamente con sus padres, sus seres queridos. El colegio es el complemento ideal, y sobre todo han tenido la suerte de tener una profesora que está emocionada porque lo siente como suyos. Le ha puesto pasión al trabajo, le ha puesto ese ingrediente que se requiere para que los niños sean mejores. Agradecer a la directiva, a los padres, por esta deferencia de compartir con ustedes, al director, a los profesores, que el día de hoy acompañan precisamente porque están comprometidos por el cambio. Siempre hay que pensar bien de las personas, y nosotros, como personas que hemos sido de autoridad, sabemos que invertir en educación es lo más importante. Los países más desarrollados se basan en educación, y precisamente ahora no estamos muy bien en cuanto a la educación a nivel mundial. Oriente, todos los países de Oriente que hace 20 o 30 años estaban en la sala, ahora están en los primeros lugares. Pero para eso tenemos que esforzarnos más, todos nosotros, y eso la educación es tarea de todos. Y aquí quiero pedir el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de los padres, la dedicación que les pongan, el cariño. El profesor, el profesor, el profesor, el señor Freddy, al Zamora, el señor Victor Chichón, Carlos Renz, Edison Camones. Agradecimiento a José Lino Rato, a diferir la red, son fui.